¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de FedeWolf Hoy es día de volverse a subir al tren del mame Es por eso que vamos a platicarte la historia de Bohemian Rhapsody ¿O Bohemian? ¿Cómo? ¿Bohemio? ¿Cómo? ¡Ah! No manches, mi banda favorita, Bohemian Rhapsody Ha siempre sido fan de esa banda, yo... ¡Cállate, puse! Ja, 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 qué tontitos Sabemos que esa banda se llama Ken No, jefote, se llama Queen No, aquí estamos en los México, si es que aquí hablamos español Y se dice Ken Que comience el video, púchale play Antes de comenzar, les comento que por ser una historia de una estrella de rock de hace ya muchos años Y también porque Fox encabrona Meteremos este filtro en todo el video Ahora sí, comencemos Había una vez un joven llamado Farroh Bulsara Como no somos cultos, no sabemos cómo se pronuncia Pero aquí te lo dejamos en texto, güey Que trabajaba en un aeropuerto Por las noches a veces pasaba el tiempo Yendo a pachangas y conociendo a gente nueva Como esta hermosa mujer llamada Mary Austin ¡Ay, qué preciosa mujer! decimos todos Estos dos comienzan a llevarse bastante bien Ella la haga su estilo y él la admira por su belleza Una noche de estas de pachangas, nuestro protagonista va a un bar Donde una banda llamada Smile anda tocando Más tarde se anima a hablar con ellos Y es así como conoce al baterista Roger Taylor Y al guitarrista Brian May Aquí nuestro hombre les propone cantar con ellos ¡Uy! no dicen estos muchachos Estás muy dientón y eso no jala público ¿Ah no perro? les contesta Pues miren como canto Así comienza la historia de Freddy Mercurio Métele la intro porfa Los días pasan y nuestro protagonista se hace de novio con la Mary Y ahora viven juntos Mientras que la banda ya consigue un bajista Un hombre llamado John Deacon Así andan tocando diferentes bares y universidades Y nos damos cuenta de que el que prende los toquines es el Bullsara Pues su forma de desenvolverse en el escenario es rara Pero como él es muy seguro de sí mismo Termina animando al público Esto no es suficiente para este hombre Pues comienza a joder con que quiere grabar un álbum completo con sus amigos Oye le dicen Pero pues no tenemos dinero para rentar el estudio y está caro Ah pues entonces vendamos nuestra camioneta Oye pero no podemos venderla ¿Cómo nos vamos a mover? Hay que venderla carajo No sean pussies Entonces venden la camioneta y con el dinero rentan un estudio Para grabar lo que será su primer disco Y lo hacen con sonidos muy experimentales Como moneditas y muchas muchas risas Ay que muchachos tan tremendos De veras que sí Por estos días el Bullsara cambia el nombre de la banda a Queen Y ya de paso también se lo cambia él Por Freddy Mercury O Alfredo Mercurio para los combas Aquí es donde me gustaría hacer un pequeño paréntesis Para explicar un detalle importante de Freddy Mercurio Porque tal vez te andas preguntando ¿Por qué el papá de este muchacho siempre está enojado? Resulta que Freddy tiene un papá y una mamá muy conservadores Entonces andan con que hijo no te vistas así Hijo como te vas a dedicar a la cantada Hijo no Manchester sea un hombre responsable como tu padre Así que de vez en cuando presenciamos pequeñas discusiones con el papá Y todos decimos Ay que papá tan malo Y ya ahí se acabó la mini historia del papá de Alfredo Las cosas para nuestro Freddy van bastante bien Se compromete con la Mary Este hombre llamado John Reed los lleva con Emmy Records Y firman un contrato y comienzan a salir de gira Todos felices, todos contentos Pero en estos viajes al Alfredo como que comienzan a llamarle la atención los hombres Como que dice ahí este chamaquito no se ve tan mal Ay yo si le daba unos besos Como que me dan ganas de encerrarme con él en el baño Ay 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 pues es que si yo me encontrara al Alfredo También me encantaría encerrarme con él Oye Martín no te gustaría ya conseguir un novio Andas muy loca Fíjate que no he encontrado mi media naranja Ojalá algún día encuentre a ese príncipe Que me haga sentir mujer Todo el éxito no sería suficiente para Queen Pues para su cuarto álbum se lanzan a esta cabañita A crear la obra máxima de su carrera En palabras del Mercurio el objetivo era fusionar la ópera con el rock Y así hacer explotar el mundo Es así como después de muchas horas de grabación Y de grabación Y de grabación Y más grabación Y así mucha grabación La canción conocida como Bohemian Rhapsody Es creada Uf que rolón dicen todos Para estos tiempos como que no convencía a todos esta mezcla de varios géneros Y más este ejecutivo de Emi que dice algo como Pa' mi la canción es caca Así que no la vamos a lanzar como sencillo La banda se cabrea y renuncia a Emi Dispuestos a lanzar sus canciones por su cuenta Este rolón resulta un éxito Y pum La fama de estos güeyes se dispara hasta el cielo Se hacen más grandes que mi banda el mexicano Incluso más grandes que Maná Neta que sí güey Me lo dijo un primo a mí Durante este periodo Al Freddy le comienza a gustar a este güey Llamado Paul Printer Con el que comienza a echarse sus fajes de vez en cuando O sea caldean O sea son amantes pues Y este mentado Paul se vuelve como chicle Siempre anda ahí jodiendo al lado del Alfredo Ya ni me acuerdo que hacía el animal Creo que traía los cafés La cuestión es que siempre está ahí pegado al Freddy Como si fuera garrapata Después de esto nuestro protagonista se arma de valor Y le confiesa a su mujer Que ha tenido pequeñas aventuras con hombres Y que es bisexual No ni merga dice la Mary A mí se me hace que tú eres gay Entonces se divorcian ¿Qué? ¿Eres gay? Wow no puedo creerlo No me lo esperaba Qué impactante noticia Ay Dios mío ¿Por qué no me preparaste para esto? Ay se me trajan de la piscina El éxito de Queen sigue creciendo Pero la banda comienza a tener cierta tensión Pues la gente ama a Queen Pero más a Freddie Mercury En entrevistas nomás le hacen caso a él Y en las pachangas todos lo idolatran Por esta misma razón el vocalista comienza a hacerse mamón Pero no poquito así que tú digas Ah pues ayer estaba mamón pero hoy ya está de buenas No Todo el tiempo se le suben los humos Y él junto a su parejita el Paul S Andan en orgías Alcoholizándose Y drogándose Siempre con la estúpida bandera De todos son caca menos yo Gracias a esta actitud Poco a poco el Alfredo se va alejando de sus amigos Qué mal agradecido el Alfredo Mercurio Porque sus amigos fueron primero antes del J.O.S. Ya se va a deshacer mi banda Bohemia Rhapsodia Oh que se llama Queen ¿Cómo? La banda se llama Queen Oh pito Las cosas se van al carajo Pues después del lanzamiento del video de I want to break free Alfredo les dice a sus amigos Que se retira de Queen Pues él es el alma del grupo Y él es a quien la gente busca Además le han pagado unos buenos millones Para lanzarse de solista Pero tú dirás Se va a despedir de sus amigos en buena onda Agradeciéndoles por todo lo que han hecho por él Así con mucha humildad Pues no perro no El muy cool lebro Se despide menospreciendo A cada uno de ellos Entonces este par de lerdos Se tiran al vicio de las drogas Las orgías Y el alcohol Ahí de vez en cuando se ponen a crear música Pero la verdad es que casi no hace nada Aparte de estar en las pachangas El Paul se vuelve como el manager del Alfredo El que contesta las llamadas Y se dedica básicamente a rechazar Cualquier propuesta para el Alfredo Hasta rechaza un importante evento mundial Llamado Live Aid Con motivo de recaudar dineros Para los países de África Oriental Donde estarían grandes bandas como U2 Led Zeppelin Judas Priest Etcétera, etcétera Las cosas de verdad se van a la ñonga Cuando Mary quiere hablar con su ex esposo Y de tanta negativa del viejo malo Ella viaja hasta su casa para verlo Afortunadamente el Paul no estaba en ese momento Así que Mary logra hablar con él Y entonces se entera de Live Aid Mercurio se cabrea Pues él no sabía absolutamente nada Cerca de este magno evento Por culpa de su novio Mary se va Paul regresa Y nuestro protagonista Por fin lo despide Nuestro bigotón hombre Regresa con sus amigos Les pide perdón Ellos no quieren en un inicio volver Pero después sí Eh, decimos todos Queen ha regresado Parecería que las cosas irían mejor A partir de este momento Pero no Porque en aquellos tiempos Todo el mundo anda espantado Por la enfermedad que ha salido a la luz El SIDA Alfredo se hace pruebas de VIH Y resulta que sí Nuestro pobre hombre Ha contraído al Fucking Bastardo SIDA Pobre bigotón Si tan solo hubiera visto aquel episodio De la Rosa de Guadalupe Donde nos advertían sobre el SIDA Tal vez se hubiera cuidado ¿Bienvenido al SIDA? No puede ser No No Queen logra entrar en el evento Y en uno de sus ensayos Freddy le cuenta a sus amigos Que tiene el mortal virus Se ponen algo triste Y lloran tantito No se deprivan Dice Alfredo Mercurio Que el tiempo que me queda Lo viviré junto a ustedes Entonces se arma el Live Aid Con una de las presentaciones Más épicas de Queen Y ya Y se acabó la película Y Alfredo Mercurio Comienza una relación Con este muchacho Que conoció En alguna pachanga Que es muy bueno Y muy buena persona También se reconcilia Con su familia Y con sus amigos La historia termina En el concierto Donde nos dicen datos Del fallecimiento De esta estrella de rock Y todos dicen Uy bohemian rapsodias Que buena rola Y luego ya no entendí Porque vi a Alfredo Mercurio Vestido de faraón Y luego lo vi de vampiro Y luego lo metieron a la cárcel Por andar dando de cuchillazos Y decía frases como Tú sabes papi Que las balas frías Fum, 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 fum Entonces no se murió Ya no entendí bien Qué pasó Y fin Y bueno gente Hasta aquí dejamos La historia de esta banda Que se llama Bohemia Rapsodia No, ¿por qué no entiende La gente que se llama Queen? Ah, un poco de comedia Todos sabemos que esta banda Se llamaba Freddy Mercury Míralo En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Y mi Facebook Donde hacemos stream Todos los días A partir de las 8 de la noche También te dejamos Un grupito muy exclusivo De Facebook Donde toda la gente se juntó Y ahí avisamos Cuando hacemos stream Te lo dejo en la parte De la descripción Por mi para ha sido todo Muchas gracias Bye Chau Gracias por ver el video.